hola a todos y bienvenidos a este su canal bueno el día de hoy los mercados en pánico vemos seguimos viendo noticias china eeuu al efecto omicron lo veremos los futuros todos los mercados en general en números rojos y como lo comentaba en el vídeo ayer pues si el s&p estos índices tradicionales y sobre todo el s&p 500 rompía estos mínimos anteriores pues bitcoin podría reaccionar de manera negativa y es lo que estamos viendo en estos momentos así que lo veremos no se vayan que es hasta el final información muy interesante y también les voy a comentar que estoy haciendo yo en estos momentos con respecto a mis entradas en trading con apalancamiento y gente antes de continuar dos cosas primero darles las gracias de corazón de verdad de corazón más de 1500 likes en el vídeo de ayer hacía muchísimo muchísimo tiempo que este canal no recibía más de 1500 likes en un vídeo así que de verdad gracias de corazón y otra cosa también importante con respecto no sé si ustedes se acuerdan con respecto a este vídeo si no lo han visto por favor véanlo una estafa que están haciendo en nombre de binance ya lo comenté en ese vídeo cómo activar ese código antifishing y por qué lo comento mirar una vez más nuevo correo este correo es del 19 de diciembre justo el día de ayer incluso dándome un aviso final de que mi cuenta va a ser restringida en 24 horas si no me verifico cualquiera que pueda ver este tipo de correos puede entrar en pánico y caer en estas estafas y cuando tenemos ese código antifishing que lo comento en este vídeo de aquí podemos distinguir si estos correos son legítimos o no son legítimos mirar este es un correo legítimo un correo de binance y aquí tengo el código antifishing lo ven yo sé que este correo es legítimo y que este no es legítimo así que si no han visto ese vídeo véanlo por favor y por favor cuídense no caigan en este tipo de estafas vale ahora en cuanto a entradas yo he vuelto a entrar en largo el día de ayer ustedes saben estaba en largo eso sí importante esos stops mirar me reventó el stop trigger take profit bueno con una ganancia de 24 dolaritos prefiero ganar poco a perder poco vale por eso lo importante este movimiento de aquí me sacó ese stop ya me había protegido vuelvo y lo repito pongan esos stops protéjanse en cuanto ustedes puedan y es preferible ganar poco y no que te liquiden y el día de hoy una vez más soy paciente soy paciente compro el soporte viene a testear mínimos anteriores vuelvo a entrar en largo y en estos momentos con unos 12 dolaritos es más yo en estos momentos si yo quisiera me podría proteger ya lo ven me pongo en break even y si el precio decide seguir cayendo me da exactamente igual no voy a perder y si el precio sigue subiendo pues excelente vale esa es la oportunidad esa es la ventaja que nos da comprar cuando el precio cae no compren y no persigan el precio no compren los puntos altos compren los puntos bajos vendemos los puntos altos compramos los puntos bajos y cuando compramos los puntos bajos es esta la oportunidad la ventaja que nos da de podernos proteger o de minimizar pérdidas si yo dejo mi stop justo por debajo de ese mínimo cuánto voy a perder perdería 9 dólares me voy a morir por perder 9 dólares no no pasa nada pero en estos momentos ni siquiera quiero perder 9 dólares lo voy a dejar ahí me voy a proteger y en caso de que el precio se gire pues voy a ganar 2 dólares bueno no pasa nada lo importante es no perder y en buy bit igual ayer el stop me sacó el stop una ganancia pequeñita pero una vez más mirar mínimo mirar el stop donde estoy que le estoy dando este stop pues justo le estoy dando un 30 ni un 40 por ciento de pérdida y como lo hemos visto en bin bond aquí también ya me podría proteger y ya me da igual lo que haga el precio ustedes lo ven y ahora mismo bueno con una ganancia incluso de 31 dólares aproximadamente esa es la ventaja y vuelvo y lo repito no vendan los soportes no vendan no entran en pánico compramos los soportes vendemos las subidas y ahora explicaré también por qué he decidido meter ese largo hemos visto un patrón aquí que también vimos en este movimiento de aquí lo explicaré y si lo quieren aprender pues no se vayan vale ahora en cuanto al gráfico diario pues una vez más mirar cómo bitcoin viene a testear este mínimo anterior hasta el día de ayer era un mínimo diario como la semana ya ha cerrado ahora es un mínimo semanal con lo que es un nivel de soporte importante en estos momentos lo testé en esta zona el día este día el 18 de diciembre lo volvió a testear y el día de hoy una vez más lo ha vuelto a testear una vez más compramos los soportes no vendemos los soportes vale ahora lo importante eso sí que bitcoin siga manteniendo ese nivel de soporte estamos hablando de los 45 mil 500 aproximadamente en caso de que bitcoin pierda ese nivel que además es un nivel que coincide con este 0.61 de los retrocesos de fibonacci un nivel importante de soporte en este caso también es un nivel importante de resistencia en el caso de un movimiento al alza y si bitcoin finalmente rompe estos niveles pues para mí el próximo target en el corto plazo sería este 0.78 y estaríamos hablando de la zona de los 44 mil dólares aproximadamente ahora en un gráfico horario pues podemos ver cómo este nivel está sirviendo de soporte y cada vez que el precio mirar aquí vino rebotó aquí volvió a caer rebotó justo esa última entrada yo entré en largo por esta zona y mirar una vez más como poco a poco por eso ser pacientes ser pacientes viene a testear una vez más un nivel de soporte y esos son los niveles que nos podemos plantear meter largos o que incluso nos podemos plantear comprar y además también porque he metido ese largo mirar este patrón que tenemos aquí mirar esta zona de aquí mirar estas tres velas está roja esta pequeñita y esta verde qué patrón es este ya lo enseñó mucho en este vídeo es una estrella del amanecer y mirar cómo tenemos este patrón aquí y mirar aquí muy similar una vela roja vela roja una vela pequeñita una vela pequeñita una vela doji luego una vela verde de rango amplio igual en esta zona de aquí vela de rango amplio por eso he decidido tomar ese largo en esa zona y para aquellos que no sepan qué patrón es este mirar es este de aquí vela roja vela doji y vela verde dirección potencial al alza 1 una vela roja de cuerpo largo la primera vela en el patrón es una parte de una tendencia bajista prolongada los niveles anteriores confirman máximos y mínimos más bajos esta vela roja o negra es el resultado de la presión de venta acentuando la tendencia bajista 2 la vela de cuerpo pequeño la vela central de rango estrecho es indicativa de la indecisión del mercado vale en su forma clásica la vela muestra un espacio brecha que eso no lo vemos en el mercado cripto porque está estos mercados están abiertos las 24 horas del día la vela central puede ser alcista puede ser verde o roja básicamente y su interpretación es que los compradores han entrado en la sesión luego tenemos una tercera vela grande alcista esta vela verde o blanca de amplio rango confirma la reversión en la tendencia y en lo que básicamente hemos tenido tanto en este movimiento de aquí como en este movimiento de aquí ahora eso sí esto es un gráfico temporal de una hora es un gráfico pequeño con lo que obviamente hay que ir con cuidado ya que no es un gráfico horario en gráfico horario no estamos teniendo ese tipo de movimientos sí que me gustaría ver y me encantaría ver este tipo de patrón en un gráfico horario en esta zona baja y esa podría ser la confirmación de que este también podría haber sido nuestro suelo en gráfico diario seguimos con este movimiento a la baja de momento no estamos viendo velas verdes grandes de rango amplio como por ejemplo lo vimos en esta zona de aquí lo ven con lo que por eso de momento hay que ir con bastante cuidado y por eso yo en estos momentos incluso aprovecho para protegerme inmediatamente y cuál puede ser la razón por la que estemos viendo que el icp 500 sigue cayendo muy probablemente el icp venga a buscar una vez más estos mínimos mirar los futuros de los mercados americanos los europeos el europeo los dos europeos el asiático el nique pues en números rojos pues bueno como ustedes pueden ver aquí una vez más estamos viendo este tipo de noticias negativas los mercados europeos en rojo en una semana con los nervios por las nuevas restricciones ante el imparable avance de omicron empiezan a aflorar hemos visto que en los países bajos ya han confinado ya han cerrado hay un confinamiento en estos momentos también además el fantasma de la inflación regresa con china bajando los tipos de referencia para préstamos lo que hace sospechar que la inflación real es superior a las cifras oficiales de más 2,3 por ciento de noviembre y recuerdo un poco la equivocada estrategia de turquía hemos visto que la lina se ha estado desplomando de una manera bestial tras defender erdogan su política de tipos bajos a pesar de la inflación con lo que esto es una mala noticia ya que si seguimos viendo esa inflación o el aumento en la inflación pues muy muy probablemente y prácticamente los países van a estar obligados a subir los tipos de intereses y eso por lo general son malas noticias para los mercados tradicionales y en tercer lugar los expertos señalan que el plan de biding de estímulos que encalla inesperadamente en el senado lo que puede complicar mucho las cosas para sacarlo finalmente adelante y forzar revisiones a la baja de las estimaciones sobre el pib con lo que obviamente pues se van a frenar de momento esos estímulos y pues las bolsas reaccionan de manera negativa ante este tipo de noticias aunque como comento yo en muchos vídeos y lo comentan aquí en este artículo también hay muchos inversores hiperventilando por las noticias que se vienen publicando sobre la nueva ola de la pandemia y por las políticas restrictivas que están volviendo a implementar muchas autoridades a pesar de su escaso resultado demostrado creemos que en situaciones como estas dicen estos analistas hay que mantener la calma paciencia tranquilos no entren en pánico y aprovechar posibles recortes en valores de calidad para incrementar posiciones en los mismos el típico comprar la caída y también comprar cuando todo el mundo tiene miedo cuando hay miedo en el mercado es cuando y suelen ser momentos idóneos para comprar y a pesar de que estamos viendo un mercado mayoritariamente rojo rogelio entonces va a ver que el mercado cripto pues el día de hoy acepto de algunas monedas con algunas ganancias pues mayoritariamente en números números rojos pero a pesar de esto hay un dato que me tiene bastante confundido que no me deja las cosas muy claras y cuál es ese dato mira es este dato de aquí estos son las reservas de bitcoin en todos los exchanges y bitcoin sigue desplomándose siguen saliendo bitcoins de los exchanges es verdad que este dato es hasta el 19 de diciembre hasta el día de ayer no tenemos o aquí no tengo el dato todavía del día de hoy pero porque me tiene confundido mira este movimiento de aquí lo que estamos viendo en estos momentos es muy diferente a lo que vimos en esta caída que tuvimos en mayo de este mismo año ustedes ven que cuando tuvimos esta caída del 50% a los 30 mil dólares mirar cómo las reservas de bitcoin entran a los exchanges y ustedes pueden ver cómo hay un incremento importantísimo exponencial de bitcoin a esos exchanges y vemos que coincide con esa caída incluso aquí en este engaño que nos hicieron en esta trampa para osos mirar cómo se incrementa ese inflow a los exchanges y a partir de ahí el precio se gira y empezamos a ver una vez más esas salidas de bitcoin de los exchanges mientras que en esta caída de aquí no estamos viendo ese inflow de bitcoins a los exchanges al contrario esos inflows han ido disminuyendo incluso han ido cayendo y se han ido desplomando con lo que obviamente la acción del precio en estos momentos no coincide no coincide con lo que estamos viendo con respecto a estas reservas sin embargo obviamente estamos viendo esa presión bajista gracias a que estos mercados tradicionales pues están teniendo esos movimientos a la baja creo que incluso viendo esa presión bajista sobre todo en el corto plazo hasta que bitcoin no termine de romper estos mínimos anteriores no pienso que vamos a tener un desplome e incluso si tuviéramos ese desplome si bitcoin volviera a testear estos mínimos anteriores esa zona de los 40 42 mil dólares para mí esa va a ser una zona muy muy interesante para seguir acumulando bitcoin y chicos si quieren usar bybit si quieren usar bing bom link en los comentarios del vídeo por abrir cuenta con esos links y depositar van a recibir recompensas si quieren usar atani plataforma totalmente gratuita link en los comentarios del vídeo también y bueno si les ha gustado esta información el día de hoy por favor like like me gusta me gusta comenten ustedes que piensan con respecto a lo que les he contado el día de hoy y suscríbanse por favor considerar suscribirse si todavía no están suscritos y si no es mucho pedir por favor dale a compartir gracias hasta luego y